Buenas tardes, la Federación Internacional de Judo exaltó al Salón de la Fama al entrenador cubano Ronaldo Beitia, una de las 19 personalidades homenajeadas en Bakú, capital de Azerbaiyán. Al decir de Mario Zubis el titular de la entidad, el encuentro con grandes judocos y preparadores devino en un momento inolvidable para hacer realidad un tributo a los responsables de elevar el deporte como testimonio de carácter, honestidad e integridad. Beitia expresó gracias a Cuba y al judo soy un hombre más feliz. Los dos cubanos que anteriormente recibieron el honor por la federación son los campeones olímpicos Héctor Rodríguez y Driulis González, exaltados al Salón de la Fama en 2013 y 2015 respectivamente. La propia Driulis cuenta entre las escenas de judoka formadas por Beitia en tres décadas, profesor de otras cuatro reinas olímpicas, Odalis RB, Legna Verdecia, Sibeli Feranes e Idalis Ortiz. Sus alumnas sumaron además otras 19 medallas en Juegos Olímpicos y 33 en campeonatos mundiales.